ay por cierto se me olvidó otra vez cambiar la foto de perfil dios santo oye la verdad es que ese moscofe es como que anoréxico sabes como que ok presiona bitón que aparece no sé no sé hermano me hablas en chino bien perfecto bien perfecto bien perfecto bien perfecto bien perfecto bien perfecto recargando 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 vale fino 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 aniquilando aniquilando listo hermano lo hicimos que no está cuidando el centro ebro ebro e resiste oh dios 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 te la jugaron bro uf 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 me monto bro me monto vamos 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 bro ahí ron ron no listo eso es 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 listo hermano vale fino hola chicos qué tal cómo están aquí megane con un nuevo vídeo para el canal y hoy hoy chicos estamos en mobile legends y qué vamos a hacer megane me preguntará si yo te diré ni pinche qué idea hermano más alta del de esto pero bueno vamos a vamos a donde nuestra cita o recuerda recuerda nuestra cita vamos a invitarlo bien perfecto vamos a invitarlo bro y nada vamos a ver qué qué dijo que dijo el bro que dice el bro vamos a ver te acaba de regalar la medalla chevalier hay gracias gracias te sigue quieres seguirlo no no quiero seguir te eres burde pasado no mentira está bien te voy a seguir vale excelente vamos a meter unas partiditas hay chevere chevere langas en lo que me olvidó otra vez cambié la foto de perfil dios santo dios santo este me van a me van a linchar la verdad pero sorry bien bueno a ver qué me pongo yo me pongo a valir o sea a valir vergas no mira vamos a jugar con hanabi voy a jugar con hanabi en esta ocasión sí 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 vamos a intentar jugar con hanabi una vez más amistoso se metió de un amistoso le gusta el revoloteo le gusta el bellaqueo a ver esta es la hanabi normal ok o esta es la de la de la de la esquina o yo desde cuando tengo estas anabis desde cuando desde cuando iris de desvaneciente o era ésta la anabi real ya flores carlata creo que la anabi real era la era la izquierda ahora está no sé no sé no sé este era una skin dios santo ya no sé ni cuál es la real es que las dos están están fachadísimas bro bueno me quedé con la de la derecha creo yo entonces nada así si me quedé con la de la derecha upsis bueno en fin nada simplemente me gustaba más ese skin y listo bien este el otro va a estar jugando con moskov oye la verdad es que ese moskov es como canoréxico sabes como que está blanquísimo este está está como como se dice pero pero más pálido 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 tipo color blanco de verdad y tiene los ojos morados el cabello morado parece que tuvieron una enfermedad por favor ayúdenlo bien y este alfa no va bien el alfa este la rarra parsa bueno primera vez que la escucho creo primera vez que la veo algo si lo he visto eso se hace inmortal en algún punto si extraño y está la reliquia terrana que que ese es urano a urano que bueno eso eso parece una torre más que un personaje pero bueno o sea más que un héroe pero bueno en fin a ya se me olvidó cómo utilizar esta tipa bueno él mira todos utilizaron lo de correr y nada amistoso utilizará el correr también bueno yo también voy a utilizar la de correr entonces y nada este es lo del cc proteger o yo que es el cc y bueno aquí estoy aquí estoy bro este haga al final cambiaste a otro a qué pasó bro cómo estás cómo estás cómo estamos cómo estamos cómo estamos bien perfecto listo bien 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 eso es eso es eso es eso es vale 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 sino laiva y lai yeah y voy pegando y pegando mira la madre a la madre me 16 un aquí la tipa está wotef a cuatro aguas de fabicas contá stitched hermano mío waterfund waterfocila a cuba de pumped well bueno y voy pegando hermano voy pegando voy pegando hermano mío voy pegando eso es eso eso es vale 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 listo 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 y nada bien gil 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 g eso es eso es eso es fabuloso vamos a ir limpiando poco a poco las líneas eso está tremendo y ahí vamos bien tremendísimo tremendísimo eso es como es que se le dice ahí ahí este fino vale vamos a ayudar por acá entonces vamos a ayudar hermano vamos a ayudar más ayudar bro vamos a ayudar colegua listo bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho vale 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 muy bien hermanos muy bien vamos a ver si podemos ayudar por acá voy para allá voy para allá bro sí 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 tengo que 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 ayudar aquí porque si no horrible horrible por esa parte si no bueno a ver cole cua bueno que se que se proteja si quiere que se proteja el bicho de ese si quiere y de paso le vamos pegando a él entonces nada no pasa nada con eso vale perfecto le pegamos o falle 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 todo falle todo falle todo listo usamos lo de proteger vale nice tremendísimo tremendísimo le es cuestión de pegarle a ver que falle falle la ulti hermano eso es imperdonable hermano mío es imperdonable que yo haya fallado la ulti a estas alturas eso es bien 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 bueno y voy pegándole a este sí 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 así de sencillo con chale el carrito se eligió el carrito el el romer este guau 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 hermano mío que fabuloso que fabuloso mira eso mira eso mira eso mira eso hermano mío mira esa vaina bro que locura que locurón que locurón el tipo de este bien perfecto vamos a ver me uso esta cuestión así de tt 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 t cuando tú digas ajá vale fino eso es bien voy pegando y pegando poco a poco hermano mío muy bien muy bien vamos a ver el tipo bueno tengo que estarse asegurado ok esté bien perfecto listo 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 fabuloso bien hecho hermano bien hecho bien hecho bien hecho buena buena jugadita hermano buena jugadita la verdad es que gracias a esa esa doble triple 4 porque el que sí que sí que nos hicimos no sé cuántas que subieron aún así el tirador el el ramer y el otro bien este el tipo ya aprendió el carro ya aprendió el carrito ya aprendió el carrito eso está buena eso está buena vale este el tipo va a hacerle un una limpieza y vale más una limpieza ese ese tirador entonces yo conozco a moscow y moscow es un tirador de mucho cuidado entonces nada simplemente es cuestión de echarse para atrás y tal y esa vaina eso es echarse para atrás cuando es necesario y listo bien fabuloso fabuloso bueno a ver si podemos apoyar por acá un poquito no vamos bien ok lanzó una un disparo y todo extraño todo 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 coqueto y nada yo simplemente voy a ver si puedo apoyar aquí un poquito colecua vale fino qué buena entrada la verdad es que no sé si 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 muy buena entrada del brother bueno supongo yo que fue una buena entrada bien perfecto listo ahora más ataque físico y más velocidad de ataque estamos bien necesito pude haber agarrado el carrito pude haber agarrado el carrito pero pude haber agarrado el carrito qué buena qué buena fue fue esa posible entrada que hubiera hecho listo 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 ok buena jugada hermano buena jugada hermanos qué buena jugada no 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 la no la pillé no fui suficientemente rápido la verdad para para meter el para sacar el carrito para para utilizar el taxi el moto taxi el pipí literal bueno oye el johnson es divertido la verdad cuando cuando lo utiliza alguien que sabe cuando lo utiliza alguien que no sabe bueno este no es tan tan divertido bien esto vamos argus para donde vamos o aricus o al algo si argus si argus bien este simplemente usamos esto perfecto y así listo vale ahora voy a tratar de defender por acá es decir me meto por aquí atrás y ahora simplemente vamos a intentar este sobre sobrellevar esto bien de la mejor manera posible perfecto listo listo mira por ahí está por ahí está el loco este el loco este vale fino 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 listo ahí estaba el 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 enemigo no sé o sea a veces los veo y a veces no mira ahí está el el alfa el alfa alfa el jefe pukity listo bien nada ahí está el maguito intentando hacer lo suyo va a hacer algo de daño por ahí bueno yo medio 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 ayuda aquí eso es perfecto listo eso es eso es eso es eso es eso es ajá 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 wow qué buena entrada el carrito qué buena entrada qué buena entrada bro muy buena muy porque muy buena entrada el loco este se la rifó sinceramente bien nice este pegó aquí a la a lo que viene siendo a al niño y tal también a la a la a la torre sí no perdí el taxi perdí el taxi bueno en fin en fin hermano en fin no ahí van no van a llegar van a ser una entrada y tremenda mira mira cómo entraron mira cómo llegaron muy xd pero muy xd sinceramente bueno en fin vamos a ver qué tal vamos a ver qué onda bien hecho bien hecho le hicieron bien llega llega pata llega pata pelada llega pata pelada viste vamos activa 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 el carro activa el carro activa el carro activa el carro por favor por favor activa 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 no puede ser hermano mío vale bueno en fin en fin hermano mío vale 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 eso es eso es eso es eso es eso es bien fino bien fino de finos de finos de finos de finos de finos de finos con la scuola ahí vamos y vamos y vamos bien 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 tu kit y tú quiti tú quiti eso es con la cua tremendísimo hermano tremendísimo tremendísimo este amistoso está está tremendo este muchacho voy a jugar más con él What the fuck, que easy Que fácil parece Que fácil lo hace ver Sinceramente Lo hace ver facilísimo hermano mío Bueno aquí seguimos con No tengo parpadeo, tengo que darle con cuidado Este, la del escudo Lo tengo al máximo de estabilidad ya Entonces bueno, en fin Vamos a ver, me meto por acá Y no sé No sé hermano, no sé Bueno ahí está Alpha, hay que tener mucho cuidado con ese tipo Ahí vi a Alpha Mucho cuidadito Mucho cuidadito, mucho cuidadito Bien, bien, bien Eso no está bien Ok, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale, fino, fino, fino No hermano Hanabi Necesito matar al Urano Necesito matar al Urano Ok 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 Ok, 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 ok Ok, ok, bien Bueno, en fin Listo, mata O sea, creo que lo maté yo Maté yo al Urano Creo yo que sí Creo yo que lo maté O maté al otro No sé a quién maté yo hermano No estoy del todo seguro Este Bien Bien, fino Uff Cuidado Cuidado con ese tipazo Cuidado con ese tipazo Cuidado hermano Cuidado Cuidado No dejen solo a mi pana No dejen solo al pana No dejen solo al pana Vale, 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 vale Presiona bitón Que aparece Eh, eh Ok Presiona bitón Que aparece No sé No sé hermano Me hablas en chino No sé Me estás hablando en chino bro Yo no te comprendo Ok Ok, 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 ok Vale, nice Eso es Bien Vale, fino Eso es Eso es Eso es Me vale madre 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 Tu pinche madre Tu pinche madre Tu pinche madre Listo, 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 listo Vale, fino, fino, fino Fino, fino, fino Fino, fino Fino, 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 fino listo me estoy en hermano me estoy ok bien listo costos costos costosa merenda verga costosa merenda verga no entendí un carrizo el bitón el bitón el vídeo aunque aparece no no sé no sé qué vidone de hermanos no sé a qué te refieido pero eso es eso eso es vale nice con el cual bien perfecto de puerto de puerto perfecto perfecto perfecta el perfecto de puerte recargando 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 vale fino 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 fenómeno aniquilando aniquilando listo hermano lo hicimos lo hicimos hermano mío vale ahí voy 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 no no siempre pierdo el taxi siempre pierdo el taxi si siempre pierdo el taxi pero no puede ser siempre literal oye soy yo el roba kills pues el roba kills imagínate listo dale vale 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos le vamos por aquí también pegamos por aquí vale pegamos por acá vale 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 bien fino ahí vamos ahí vamos 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 agarro el taxi agarro el taxi agarro el taxi eso es eso 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 es listo 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 palebros es palebros listo 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 rescata rescata bruja rescata vale vale fino 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 y ya y ya hermano y ya loco que loco me perdí todos los taxis me perdí todos los taxis literal y eran tremendos taxis sinceramente eran buenísimos los taxis eran buenísimos 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 la jugaron muy bien los panas la verdad este voy a darle me gusta a como que se le da felicidad todo buen trabajo felicitar a todos vale excelente bien le hicimos así y ya volvemos volvemos a donde se supone que tenemos que volver este le voy a sí pero pero me perdí todos tus taxis todos 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 los tax todos los taxis todos los taxis todos los taxis jeje navi no se ven en los altos se creo yo que no se ve y creo que se ve más leslie inclusive no tanto pero bueno en fin entonces bueno mira por el momento a navi me parece me parece bueno bueno me voy a poner las boticas y tal esté ahí corriendo en modo naruto turu turu tu turu 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 oye la primera habilidad de jana vi está chévere porque sube un poquito la defensa y tal hace que podamos resistir un poquito más de los daños entonces nada me parece fabuloso me parece fabuloso que esté hecho de esa manera la esta cuestión sabe estos nada bien este anna viva un poquito más agresiva la verdad que te quiere llevar a mi romer hijo de tu mamá what the fuck 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 contigo what the fuck contigo ok bueno nada 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 vale me cuido me curó un poquito eso es perfecto eso es eso es eso es eso es eso es eso es vale 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 voy pegando y pegando y pegando vale hay que tener mucho cuidado con estos tipos hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado vale rescata rescata bruja rescata 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 eso es eso es bien perfecto y listo vale es desgraciada mi eudora desgraciada es una desgracia y tú que hace y que hace que no está cuidando el centro what the fuck hermano what the fuck la duda que no está cuidando el centro ebro ebro e resiste oh dios 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 te la jugaron bro te la jugaron a mí no te la jugaron feamente pero te la jugaron te la jugaron bien bueno nada simplemente espero esta es la no esta duda era amigable esta le dura amigable y luego anu amigable bueno es que en fin hermano bien perfecto bien perfecto listo 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 vamos 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 hermano bueno a ver qué tal mujer qué tal mujer qué tal qué tal de poleg bro eso no está bien finolai, tremendo ajá tucutu, tucutu tucutu, tucutu, eso es, le voy pegando a este muchacho, vale, fino voy subiendo la vida, subiendo la vida subiendo la vida, con la cual y nada, este tipo, ok, vale, fino ok, uop esquivo, esquivo, esquivo ajá, vale, voy haciendo aquí tatatatatata no tengo ni, no tengo por qué sufrir esta cuestión, vale, nice bien, perfecto, eso es eso es, eso es, eso es vale, 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 fino, 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 fino fino, 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 fino doble tanque doble tanque, doble tanque esos bichos desgraciados, 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 desgraciados eso no está bien, eso no está bien, ok, bien, bueno nada hermano, estos tipos están pero ladilla, 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 pero humana, brother, ladilla humana sinceramente uf, 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 me monto, bro, me monto vamos, 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 vamos vamos, bro, ahí ron, ron, no, literal ahora sí, ahora sí aprovecho los taxis, ahí vamos ahí está el alfa enemigo, no pasa nada ahí están estos tipos what the fuck, están por ahí tiraditos ya al máximo listo, eso es, eso es eso es, eso es, eso es, eso es listo hermano vale, finos los destruimos completamente completado respétame, 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 respétame eso no está bien oh, diablos diantres, diantres, diantres el loco ese se volvió inmortal o yo qué sé qué vaina pero bueno, en fin y una kill este, una muerte mal para nosotros pero bueno lo que hay lo que se se suponía que teníamos que hacer bueno, yo vuelvo a mi línea no puedo no puedo ir para allá este, tengo que apoyar a mi equipo por favor y gracias vale, vale, vale vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos perfecto, listo, bien retirada, lo sé, lo sé, lo sé déjame, déjame apoyar aquí un poquito este, wow wow, wow, wow este ramer está está mamadísimo este ramer este ramer nuestro está pero mamadísimo no lo siguiente bueno aquí vamos a a limpiar un poquito claro que sí yo creo que que nos merecemos limpiar aunque sea un poquito por favor gracias y ahora vamos a ver si podemos este golpear aquí un poquito sabes yo creo que merecemos hacer algo de daño por acá vale, nice excelente y voy ahora a huir de por acá porque ahorita capaz vienen los enemigos o sea, está tocándome un poquito la moral entonces nada bien ahora ah no, mira siguen por ahí ¿no? siguen un par por ahí otro par por ahí ah bueno pero ahorita viene uno que está ladilloso no lo siguiente entonces nada este bien perfecto si se pone así si se pone así pues nada le pego a él y ya o sea, literal literal, literal hermano literal bien, bien, bien le pego a este y ahí le va ahí le va va de nice colecuada ajá 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 vamos, vamos, vamos aquí le pego a estos minions fabuloso y ahora aquí ahora así y ahora así eso es bien perfecto mira mientras hago me curo mientras tanto mientras las morisquetas bro vale, perfecto listo eso ok no puede ser utilice parpadeo bro utilice parpadeo no te lo puedo creer bueno hermanos hermanos necesito ayuda necesito ayuda necesito ayuda aquí por favor necesito mucha ayuda porque aquí vienen los tipos a a a a a destrozar mi torre parece que vamos a perder esa torre espera hasta el final del juego este espera hasta el final del juego que pasó contigo algo relájate relájate este tampoco es para que te molestes bro no te molestes hermano mío bueno por lo menos no nos tumban la torre si ve el amistoso está está como que está ahí queriendo hacer daño bueno hermano vamos a ver acá vale fino a ver si podemos meternos aquí un poquito por acá vale nice este bien eso es fabuloso vale nos echamos para acá quien se dio la tortuga ah bueno supongo que los enemigos vale fino eso es ok bien veamos eh colecua eh colecua ajá vale fino este uso una un ataque ahí extraño yo voy a pegarle a los minions claro que sí eso es eso es ajá y bueno pego aquí un poquito bien perfecto listo 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 ahora vamos a ver vamos a ver qué onda por acá qué onda vida y por haber por la mañana eh bien este voy haciendo esta cuestión por aquí vale perfecto vale nice eso es tremendo 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 vale perfecto ahí fino ahí tremendo bien 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 y ahí sigo por acá vale fino like voy a ver si wow que está está complicado está complicado enfrentarse a este equipo vale está complicado está complicado hermano mío vale nice este bien perfecto vale ok 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 no hermano no bueno que quería que te dijera no podía ir yo solo y de paso perdimos esta torre bro horrible horrible están haciendo muy pero que muy buen eh lo están haciendo muy bien la verdad este este equipo enemigo este equipo enemigo lo está haciendo muy bien este se mejoró el ataque especial este se mejoró el ataque físico este bueno ok vale vamos a vamos a intentar no perder esta torre que ya la perdimos si 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 esa torre ya la perdimos hermano ya la perdimos ya la perdimos casi 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 bien 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 eh 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 con el cual eh eh final like se ha reconectado la partida ah muchas gracias amistoso por reconectarte la partida gracias gracias por por decir retirada nos vamos y ahora donde vamos ahora donde vamos donde 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 dale cuidado cuidado con esta tipa cuidado eh bro no 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 listo fino 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 bien ahora déjame meterme por acá vale nice tremendísimo 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 bien fino eso es listo listo le lanzamos la 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 camarra la camarraba la el mar las marranadas listo ahí está eudora limpiando la cuestión eso eso es eso es eso es eso es fino 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 voy pegando voy pegando voy pegando voy pegando eso no está bien eso no está bien eso no está bien ah desgraciado argus este tipo este desgraciado que Mondis bro que Mondis donde estás tú metida hueona what the fuck andas escondida por ahí yo que sé haciendo me BI y no qué onda brother plis 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 bien excelente por lo menos ese chihuahua lo que viene siendo el argus que podía ser el más problemático bueno alfa igualmente es problemático no te creas pero bueno por lo menos está listo 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 eso es listo bien fabuloso nosotros con nuestro cc es decir este creo que esa última lo que hace es es controlar a lo que viene siendo al alfa entonces nada este tenemos un buen cc la verdad bien bien mi colour brother palen größer que paso ahí qué paso nos vamos Pablo eso es eso es eso es eso es listo 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 sí siento listo listo y bien yo lo bajo yo lo bajo yo lo bajo yo lo bajo vale fino 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 prelimio listo hermano Oh si baby, oh si baby, oh si baby, bien perfecto, listo, fabuloso, ahora si, hacemos mewin por aquí en el medio, vamos a hacer otro posible más de mewin por acá, número de serie, vale perfecto, listo, 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 bien fino, bien fino, bien fino, oh dios, 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 llegó, llegó con toda, llegó con toda el tipo, llegó con toda el tipo, lo paramos, ajá, sí, excelente, ahí, 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 esto va a torre, esto va a torre, esto va al tipo, esto va al tipo, vale perfecto, 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 ok, ajá, listo, finalize, nos vamos, nos vamos bro, bien, excelente, excelente, bien, bien, bien fino, eso es, 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 si, 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 si tú tú bien fino fabuloso hermano fabuloso cargando gasolina listo carga gasolina pero carga gasolina eso es ahí vamos ahí vamos voy para acá voy para acá bien 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 taca 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 t casi hermano, diantres, bueno ahorita van a de seguro romper un poco por acá, van a pushear a lo loco, para nuestra buena suerte esta Eudora de nuestro lado, Eudora va a poder medio frenarlos, medio, 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 porque va a ser un 4 contra 1, todavía, ahora va a ser un 4 contra 2, ahora va a ser un no sé cuánto contra cuánto, este, bien, perfecto, listo, bueno, un 1 contra, bueno, nada, cuidado con las emboscadas hermanos, cuidado con las emboscadas que están, están feas, están feas, listo, cargamos gasolina, cargamos gasolina, los buscamos, los buscamos bro, los buscamos, por donde, por donde habrán, por donde habrán, por donde habrán, enemigo desaparecido, exacto, este, no sé por donde, por donde el carrizo estará, ah mira por ahí está, bien, mira por ahí van, eso es, tremendo romper, tremendo romper, ok, bueno, nada, xd, xd bro, xd, xd hermano, bueno, en fin, bien, veamos, como yo puedo aportar acá, vale, excelente, no, que buena, que buena, que buena, que buena, el alfa me obtuvo, el alfa me cacheo, el alfa, el alfa no, el bicho este, el desgraciado este, rabia impura, inflige daño, con habilidades, inflige daño, con tal, 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 bueno, en fin, nos están espartiendo la madre, más 10% de ataque físico, más tributo uno, más 20% de penetración física, vamos a utilizarlo de penetración física, solo por si acaso, estos tipos tienen, si, este tiene, este tiene la coraza de fuerza bruta, bueno, no, no, la coraza de fuerza bruta, no mienta tanto la defensa, bien, este pana, listo, wow, 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 esta jungla, nuestro, oh, wow, wow, casi, dios, no te mueras así, o sea, yo, yo como que no, este tipo es fabuloso y tal, y vaina, y de repente se muere, no, yo como que no, bro, no te mueras, no, no quiero meterme, bro, no quiero meterme, no quiero meterme, no quiero meterme, bro, estoy un poquito como que, ok, cuidado, cuidado, hermano, no, no pude, no pude, no pude, cuidado, cuidado, bro, no me metí sin querer, por pendejo, No me metis sin querer por pendejo Hermano, bien, perfecto Listo, eso es Eso es, eso es Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bien, 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 bien Eso es, eso es Bueno, en fin En fin, en fin, en fin En fin, hermano A ver, veamos, veamos a ver qué onda Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Vale, 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 pego aquí, pego aquí, pego allá Listo Eso es Tremendo Tremendísimo hermano Tremendísimo 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 Vale Aquí paro Aquí paro Aquí paro Bien Bien Voy Listo Ahí vamos Ahí vamos hermano Vale fino Eso es Esto es Aquí Aquí no Vamos a por este Vamos a por este Vamos por el Lord Voy por el Lord Voy por el Lord Voy por el Lord, hermano, voy por el Lord Bien, perfecto, listo, 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 listo Vamos por el Lord, hermano Vamos por el Lord, bien Fino, 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 fino Fino, 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 fino Listo Ajá Me devuelvo Me devuelvo y yo limpio Me devuelvo y yo limpio Yo limpio, hermano, bien Fino, vamos bien, vamos bien, vamos bien, hermano No sé cómo sacas esos emojis, bro, te lo juro Te lo prometo, yo no sé Yo no sé nada I don't know nothing I don't know Esperamos que más viene Que más viene por aquí Vamos a esperar y aquí limpio Si, si, si Soy Hanabi Yo limpio por acá Vale, fino, listo Y nada, vamos por acá Finalai Voy por acá Voy por acá Voy con mi amigo el Roamer Yo voy contigo bro No hay peo, no hay peo, no hay problema Eso es, eso es, eso es Listo, 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 listo Listo Calyx, listo Calyx Yo entro por aquí, yo entro por aquí, yo entro por aquí Y voy por allá, yo entro por aquí y voy por allá Yo entro por aquí y voy por allá Bien, limpiamos por acá Vale, perfecto, eso es Ta, 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 ta Eso es Me pego torre, pego torre, pego torre, pego torre Ajá Finolai, tremendísimo, tremendísimo Y aquí destrozamos Como unos desgraciados Ya Easy Easy Bueno chicos Que más que decirles bro Hemos ganado un montón de partidas clásicas Obviamente Que te puedo decir Pero bueno Es lo que hay Ah bueno La primera la perdimos Eso sí Entonces bueno chicos Vamos a ver el review por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten De su me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos la siguiente Bye bye I know I'm still a child At the bone Cause I merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone At the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I merry-go-round